Buenas y buenas chicos y chicas amigos de The Edelmleteans, que tal como estáis, soy Trujillo y estamos aquí en Assassin's Creed Syndicate, estamos en el teatro y nada, estamos en la secuencia número 8, supuestamente la final, aunque no se si hay una novena, no estoy 100% seguro y nada, estamos aquí en la siguiente misión con Jacob, es la primera misión de la secuencia 8, todavía no hemos hecho ninguna otra y bueno, me sorprende que todavía no tengamos ninguna con Eevee y nada, vamos al lío, aquí se están haciendo fotitos y todo, claro, no se pueden mover porque ahí se tardaba a lo mejor 15 minutos o media hora en hacerse una foto Secuencia 8, compañeros inesperados, nivel sugerido 7, Jacob acepta reunirse con Maxwell Roth, que casualmente, según escuché en el anterior episodio, es el líder de los Blighters y nosotros el líder de los Rooks vamos a ver qué pasa, me parece que aquí no va a salir nada nuevo y nada bueno y de recompensa tenemos la capa Mantón de la Señorita Cirielle o Ciril o no sé cómo se pronunciará esto de los nombres propios es complicadete, bueno ahí se ve la luna, parece ser eso, eso que vuela vale, a ver qué hay que hacer en el teatro, creo que la última vez que salió este teatro fue en anteriores Assassin's Creed y me parece a mí que fue donde Heizan mató a... bueno, al jefe de la orden Templaria, ¿no? creo que fue que como... ¿qué? ¿cómo qué? ¿qué? ¿qué hago yo? habla con el portero, vale, porque está cerrado, ¿no? mira, los de la foto ya han terminado vale, el portero está fuera entonces Blighter por aquí, no voy a matarlo, ¿no? pues si nos venimos a reunir con su jefe y empiezo ya matando gente me parece que no le va a gustar mucho la idea a ver, vamos a hablarle me lo esperaba totalmente el chiste es como el típico chiste, ¿no? de te para un guardia civil ¿drogas? no, tranquilo que ya llevo yo las mías o te de drogas nada, tranquilo, que ya me las conozco todas, ¿no? típico chiste bueno, me ha gustado, me ha gustado ese toquecillo de humor siempre está siempre guay en los Assassin's Creed vale, que llegar hasta Roth, pero no sé si quieren plan sigilo o simplemente ir para allá pero vamos, no me fío yo un pelo tengo entendido, por lo que he visto, que en este teatro se puede entrar luego y hay ciertos easter eggs, lo sé porque lo he visto en algún vídeo, ¿vale? voy a ir mirando, sé que son los cuadros, hay que fijarse en los cuadros, no sé si son no, me parece que aquí no va a ser, no más que el rozo, fíate tú esa botella tiene más vino que... digo, tiene más vino, joder claro que tiene vino digo, tiene más veneno que todas las cosas creo que sus heroicas hazañas en su lucha contra Crawford Starrick son admirables he eliminado a todos y cada uno de sus soldados, ¿no está enfadado? al contrario los imprevistos son la sal de la vida pero el señor Starrick es otra historia todos son órdenes es tremendamente aburrido ¿qué me dice de unir fuerzas para derribarlo? yo no me bebería eso, tío si no le brindo la oportunidad de hacerle daño a Starrick le doy mi permiso para irrumpir en este teatro y matarme con sus propias manos ¿y qué saca usted con todo esto? la oportunidad de divertirme junto al hombre más valiente de Londres acepto el trato Luis mi carruaje vamos vale, veo yo un poco emocionado a este hombre no sé todavía si fiarme, ¿no? así de buenas a primeras no sé yo y los blighters siempre han estado trabajando con los templarios está claro, ¿no? es que no entiendo yo no entiendo yo como Jacob se fía y sin comentar solo a Evie Evie es la que pone la sensatez, ¿no? en este dúo dinámico vale a ver si nos dice para dónde ahí está a St. Pancras y rápido que tengo prisa al St. Pancras tenía entendido que Starry y usted luchaban por la misma causa ¿qué ha ocurrido? bueno necesitaba a mis hombres para entrenar a los de su banda pero como persona es detestable no me diga robar la libertad es el peor pecado que hay Jacob es negarle la humanidad a alguien eso es cierto ¿y St. Pancras nos librará del sufrimiento? en la estación hay un enorme cargamento de explosivos listos para ser enviados a Starry and Company eso, eso un poquito de fuegos artificiales vale ya acaba la conversación y aquí estamos vale lo que puedo hacer ahora es pegarte un tiro por la espalda venga, vamos a seguirle coño como escala el tío con la pinta viejo que lleva es que creo que engaña la cara esa que lleva que la tiene medio destrozada hay un tren estacionado en St. Pancras pretendo destruir la mercancía de Starry provocando el caos a mi paso ¿y por qué no, Jacob? ¿por qué no? en este momento el tren avanza hacia nosotros puede que le sirva para entrar en la estación sin ser visto vale, la estación es esa le desearía buena suerte pero no la necesita me aseguraré de que los refuerzos de Starry no se acerquen a la estación vale, aquí viene el tren sigue arroz, nada usa el tren en movimiento vale localiza y destruye los explosivos 0 de 5 joder, no podían haber puesto un tren más largo, eh voy a esperar al último más fácil saltar a este y nada modo sigilo capuchita y vale el tren que nos lleva solo vamos aquí tragándonos todo el humo que seguro que es súper sano vale, por aquí parece que ya si, mira, ahí nos marcaba una aquí hay otra de momento parece que no nos ve otros dos por allí otra aquí venga, no te pares otros dos están llegando por allí otro allí arriba y allí vale, vale ya empiezan a salir uh, vale, vale esto se empieza a llenar ese porque está en amarillo porque está en amarillo ese madre mía esto está un poco petado, ¿no? prende fuego a la dinamita y destruyela vale, hay varios puntos y vale, todos están bastante protegidos pero el que más es este, eh sin duda madre mía está petado vale, voy a ponerme la pistola porque creo que si puedo romperla de lejos va a ser mejor a ver, tengo ahí no, vale es que la vista de águila engaña un poco entonces ahí parece que yo tengo acceso pero no, está dentro del vagón vale, también te digo que yo creo que es que este lado está más vigilado, eh voy a venir hasta aquí esta piba me va a ver uh, en toda la boca se lo he metido, ¿no? a ver, vamos a verlo sí, míralo ahí en toda la boca lo tiene vale ese también es malo hostia y aquí se ha quedado el cuchillo flotando mira el cuchillo eh, ha desaparecido oh, oh, oh vale, vale, vale me gusta tengo desde aquí un tiro limpio vale, ahora están todos ahí bastante distraídos todo este montón de de enemigos así que voy a ir por aquí joder, me queda otro allí tío vale, vale, vale no, voy a hacer un poco el recorrido voy a venir por aquí no, estas están más descuidadas vale, este se va a quedar ahí mirando por la ventana que hace muy buen día y quiere salir pues no vale de aquí voy a ir a la siguiente que está allá abajo vamos a aprender ¿la prendes? joder no, tío cuando empieza a hacer mierdas me pone de los nervios vale, aquí hay uno solo no sé por qué están en amarillos algunos, tío van dos sería una lástima parar ahora vale, prendemos no sé por qué no va haciendo la animación mientras yo voy cargando lo del círculo me hace perder más tiempo vale, vale, vale ahora voy a subir ahí vale, esto se me ha llenado de gente, colega no me había fijado tira, 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 tira L1 para arriba me voy a ver que con un cuchillo poco voy a prender ahí vale y ahora como me voy 70 metros para allá yo creo que a estos les pierdo un poco y que me dejen en paz vale y el último desde aquí yo creo que igual lo puedo romper de un disparo perfecto 5 de 5 necesito a alguien que sepa conducir esta chatarra que chatarra encuentro un conductor en serio, tío me tengo que llevar el tren ¿cuántos trenes me he llevado ya? por lo menos tres ya, ¿no? ¿qué hago con ellos? me parece que me persigue una poca gente pero es solo solo una pequeña idea voy a tirar una bomba de humo por aquí a ver si me vale de algo vale, está ahí abajo le tengo que secuestrar que no es para menos ya secuestra vale, eso se han olvidado un poco de mí a ver si se quedan por allí tío, está todo lleno de gente vamos, conténle mierda, tío ¿cómo voy yo por aquí ahora? que mantenga en marcha la locomotora muy bien lo ayudaré no me haga daño soy un pasajero más lo de apuntarle con una hoja afilada en la espalda es meramente anecdótico uff por los pelos a ver ahora este a dónde va venga, pírate, colega vamos, vale vamos bien vamos bien venga no te des la vuelta vale, vale, vale 40 metros vale, encima creo que no es en esta vía tengo que ir hasta la otra no me jodas, eh, tío no me jodas que es en el otro lado dime que puedo pasar por aquí, tronco como tenga que dar toda la vuelta me pego un tiro vamos, tira sube content venga y si le noqueo como lo hago aunque bueno si le noqueo tampoco puedo yo ir por ahí y aquí nos podemos tirar no, tío me toca dar toda la vuelta que rabia y claro aquí no podía haber unas escaleras yo para subir pues que encima le tengo que ir conteniendo cada dos por tres y es un aburrimiento a ver este que me va a ver vamos a correr un poco lo tenemos que rabia, tío a ver ahora que vamos a pasar por aquí que este no me vea venga contener joder es que encima por ahí está más lleno aún ¿sabes? tío, que rabia lo podían dejar bastante más claro venga que si no se mete nadie en el círculo supuestamente vamos bien uff vale 80 metros vamos a ir marcando estos de por aquí contenemos vale ¿puedo ir por aquí? por este bordecito espero que sí no ni de broma esto no pasa por ahí oh no vale 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 ya lo veo vamos por arriba porque estos van creo que solo por este pasillo si veis van por el pasillo entonces es más fácil subes por arriba y bajas vamos tronco no te pares vale 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 joder me ha dado un poquito de rabia tener que darme toda la vuelta macho porque lo había hecho ahí perfecto es un coñazo lo de contener tío es solo pulsar un botón es que no sé ni para qué lo ponen ni que fuese un reto mantenerle ahí y contenerle vale tira para adelante sería tan amable de poner esto en marcha pues otro trenecito que nos llevamos tan tranquilamente macho pasa no sé por qué siempre te dicen nada escapa de la zona y ya está no sé por qué ahora les interesa que robe un tren no sé qué objetivo tenemos será un regalo no que en plan venga ahora somos coleguitas uy algo esconde ahí detrás me la va a liar no me la va a liar lo que pasa ya nos pasó tío que estuvimos ayudando a la prima de Starric que nos hace pensar que ahora además en la última secuencia no hemos visto a Starric no sabemos qué está planeando ni nada prende fuego la dinamita y destruyela ah tenía ah claro hay algunas que las he disparado vale eso no cuenta bueno pues una tontería me parece más inteligente y mejor como lo he hecho yo eh y nada a ver qué el mantón tal y tenemos ahí la próxima misión no sé cómo estará de lejos y seguimos sin misiones de Ibi no sé yo por qué tío no está un poco mal organizado eh triple robo no me gusta esto de andar aquí robando es que suena que estamos haciendo cosas malas y estamos intentando hacer el bien para la ciudad vale voy a intentar a ver si puedo salir de alguna carretera llamo a un carro que venga a buscarme esto es una carretera ya por aquí por aquí sí por aquí ya se puede coger vaya mía que cargan los carros ahí de golpe coño pues estos son blighters no pero si nos lo sigue poniendo como rojo yo creo que si les tocamos las narices siguen siendo malos de momento es una alianza pero un poco ficticia realmente creo que nos afecta mucho perdón que me choco por ahí vale no he marcado no he marcado en el mapa la misión pero bueno supongo que no tardaremos mucho más porque el camino no será muy complicado ya he pasado por una tienda ahí y debí haber comprado que he gastado aquí munición y tal joder no hay ni una cerca vale vamos a ir a esta esto que es siempre que hay algo leicester square siempre que hay un marcador de esos es que es un sitio emblemático de la ciudad entonces me ha dado curiosidad porque como parecía un parquecito normal y corriente no sabía yo lo que era vale me hace la pena ir a comprar porque nos lo va a falizar joder no se hablar ya facilitar bastante hostia tu que mato al niño casi mato al niño lo llenamos tampoco ha sido mucho habrá sido dos o tres cuchillos creo que he gastado oye mi carro ah vale aquí se me ha ido para adelante esto es una movida te lo dejas con el caballo puesto y ya es como dejar un coche sin el freno de mano puesto aquí se te puede ir a tomar por culo en un momento la misión está ahí al lado tenemos a nuestra gente le voy a reclutar no valdrá para nada triple robo a ver que nos cuenta jacob y roth se esfuerzan para atrapar a tres socios de starry que en un intento de arrebatarle el control del distrito bueno ya todos los distritos son míos pero bueno lo que quieras vamos allá a ver a ver que es lo que se roba o si les matamos o yo que sé no sé a mí que el que no haya salido nada nuevo de starry desde hace unos cuantos episodios me da la sensación de que es que algo trama alguna nos va a liar eso está claro un cuervo se emociona un poco el hombre este solo un dato curioso me he fijado en el cenicero tenía dos cigarros como si acabase de estar reunido con alguien será eso un claro indicio de que nos va a traicionar es que no lo sé yo me monto mis películas yo solo ya lo veis no mates en las ubicaciones objetivo no dejes que ningún blanco escape del secuestro son tres a los que hay que secuestrar que por cierto tengo algunos puntos como parece que vamos a secuestrar siempre lo digo que no merece la pena tal pues la voy a comprar la de que no intenten escapar o coño a ver si a ver si es verdad como al final quiero comprarlas todas y las que me quedan ya son las que menos me interesan bueno pues la compramos y ya está coño que estás atacando a tu jefe amigo blighter a ver mis compañeros que se lo carguen mientras este termina de hablar vamos a secuestrar bueno la hemos cortado ahí porque estaba contando ahí y no se callaba si es esa de ahí no pues esta es una niña vale la niña nos dará información seguramente vale deberemos ir siguiendo las pistas no ahí veo que hay otra cosa dorada será lo de aquí pedestal un pedestal parece que le falta la estatua vale muy bien tus tus habilidades tus habilidades detectivescas son alucinantes vale como entramos a las cloacas esa es la pregunta ahí vale pues mientras este hombre va por ahí a mirar yo me puedo acercar aquí ir bajando uy no pensaba que sería el típico agujero pero no hay escaleritas si todo está bien montado vale pues vamos para allá cuchillitos en mano que parece vale iba a decir parece que aquí podremos pasar pero no como que tenemos visita que dices tú que dices tú tío como se entera todo el mundo no mates a nadie y como lo hago como paso yo por ahí por delante de ese hombre la mujer no se ha enterado verdad que es lo que me interesa no se entera la mujer esta a ver vista de águila que no se me activaba hostia es un laberinto si os fijáis puñetazo en toda la cara la mujer ni se lo esperaba tiene aquí unas cuantas cositas robadas hostia pues por lo que dice me parece a mi que el starry le había dicho al maxwell rood este oye dale aquí un repasito a esta tía que me está que me está choriceando yo creo el arte y a lo mejor estamos ayudando a starry que es que no lo sé a ver a ver a ver a ver que no me vean vale la voy a noquear vale vale he fallado ahí joder tronco no he podido asesinar a este tío por culpa de la maldita puerta vale no sabía que tampoco la podía noquear tío no sé por qué vaya tontería no poder noquearla si es que te la llevan más cómodo así mira como un saquillo de patatas vale a donde hay que ir joder a la otra punta me he ido por la puerta que no es hombre por la puerta que no es no me he ido por la que mejor me venía a salir pero bueno también le hemos dicho quédate cerca de la puerta para coger aquí la mercancía ha dicho joder la niña de mierda en todo el medio que le corten la mano vale hostia que coñazo que lento va vamos corre coño si no tiene que pesar nada vale hombre ahí con el organillo no lo había visto yo nunca vale no creo que hay que salir hasta aquí que ya es la carretera madre mía no se puede ir más lejos esto es un poco un poco un poquito un fallo joder te corta todo el rollo ¿qué pasa compis? ahora solo hay que despertarle y ya está conducir vale este es uno de dos llega a St. James Park necesita un lugar necesita un lugar donde invertir su dinero sucio que mejor que distraer a todo el mundo con un espectáculo de luces mientras lo hace venga ya ¿me está diciendo que no disfruta del triunfo de una buena obra? de las ovaciones y los erogios de las críticas adoro el entretenimiento Jacob si alguna de las producciones me gusta ah el parque la morada del jefe de seguridad Stardick un tal Benjamin Raffles los que se oponen a él desaparecen sin más creo que vamos a ser buenos amigos vale vamos para allá sus guardias nunca andan lejos vale va un carrito vale como yo quiero salir por esta puerta ¿en serio? tú no tienes nada a tiro pringao la vamos a subir para arriba no vaya a ser que venga el carro este y me joda pero bueno ya tengo una vía yo ahí libre para poder escapar cuando le secuestre está esto llenísimo de gente joder se aproxima al otro carro joder estaba mirando más al otro carro que a que a rematar a este pollo vale no me han visto no sé si estamos en pelea sí, sí porque me van a disparar pero ahora yo puedo saltar desde aquí y asesinarles ¿y el otro? madre mía pero cuántos carros se me van a quedar ahí parados creo que es el tercero ya ¿no? coño que ha escalado nivel 9 ya joder necesito tres cuchillos para matarle ¿y desde aquí saltar y matar a esos? no, no eso ya es demasiado pero sí que puedo darle con esto coño vale, perfecto a ver ya tengo que tener vía libre yo para secuestrar a este hombre ya tengo la vía de escape preparada madre mía otro pesado vale en tu cara cabrón pasa es que ahí hay un grupito de tres voy a tirarles una bomba de humo tronco ¿pero qué le sueltas? a ver tengo que matar a estos dos antes de que se disipe el humo para poder secuestrarle vale le embestimos joder viene otro pesado tu puta cara hostia no a este no le des joder ahora vienen los otros tío a ver secuestra secuestra no si estoy en pelea a ver el puto señor que se quite del medio vamos 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 que no salga que no salga que no salga tronco porque no puedo al final me toca matar a todo dios eso di que si tú pon la cara encima de mi pistola el gilipollas ese a ver embestir a ver apuntas ¿por qué no apunta? nada tronco no apunta cuando quieres apuntar y no apunta si el juego no quiere macho ¿qué le voy a hacer yo? a ver este es el último ¿ya puedo? secuestrarle madre mía lo que me ha costado que nervioso me pongo ya lo habéis visto le ha enviado a Roth mal nacido se ha confundido de enemigo mi querido el hombre para el que trabaja es el verdadero me alegro tanto de verlo otra vez váyase al diablo pues para atrás se va usted y la otra desapareció ¿quién es ese Luis que trabaja para usted? es un tipo raro ¿verdad? lo conocí hace unos años es muy solemne y si todavía no le hemos visto al Luis ese tiene muchos otros talentos ¿a quién he de buscar? a Jester Swinebourne agente de día soplón de noche elimínelo del grupo y cortará los lazos de Starnic con las fuerzas policiales debe de ser bueno para mantener la farsa durante tanto tiempo sí que lo es amigo mío vale venga ya ha quedado 100 metros joder estoy un poco nervioso es que las misiones de secuestrar son las que menos me gustan sin duda no me gustan nada ya me pasaba con las de liberar los distritos pues con esta me sigue pasando vale ah que está aquí la policía además claro porque es un agente ¿no? ha dicho un policía corrupto será ¿no? venga a ver si ahora no tengo problema para llevármelo no voy a perderlo de vista no te acerques más secuestra secuestra ahí está vale venga nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a ver señores se quitan gracias vale 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 no tío no 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 a ver colega pírate anda tronco pero si no he hecho nada si está de espaldas como me va a ver Y el otro está escapando, tío Me tengo que ir Vamos, tira Quita, coño Vale, ahí se han electrocutado A ver si les pierdo, tío Sería la hostia Le puedo secuestrar Aunque esté así en amarillo Vamos, 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 vamos Secuestra, secuestra Secuestra, tronco Ya me están dejando en paz Secuestrar, ahora, ahora Por fin, por fin, por fin Bien Vale, vamos a alejarnos un poco de esos dos O de esos cuatro O de esos cinco Vale, ¿alguno más? Vale, y ahora ya simplemente damos la vuelta por fuera de la zona restringida Y ya está, tío, me dejo de líos Prefiero tardar un poquito más que meterme por ahí Madre mía, tío No me gusta nada lo secuestro Ya lo decía antes y lo sigo manteniendo Qué pesadez Vale, y ahora secuestramos a estos ¿Y qué ganamos con esto? No entiendo yo Y el otro habrá desaparecido igual Míralo Vale, vaya cosa Vale, a ver, ya simplemente es llegar al punto de entrega Y a ver a quién se los entregamos ¿O qué? Es que no entiendo nada Si era volver al teatro de este hombre, ¿no? Que no parece, ¿no? Porque es aquí en todo el medio Bueno, eso lo llevan en un barco Venga, hasta luego Magnífico trabajo Búsqueme en el Alhambra Tengo más actividades preparadas para nosotros Algo, no sé, apareció como que ha dudado algo, ¿no? Ahí Jacob, no sé Triple robo Bueno, bueno, bueno Como para conseguir yo aquí No mates en las ubicaciones objetivo Buah, entonces imposible Y no dejes que ningún blanco escape del secuestro Imposible también, tío Es que para mí esto es lo más difícil del juego Diagrama de guantelete de asesino Bueno, ya tenemos el diagrama Ya lo podremos crear Vale, no sé cuántas más quedarán Me mata al mensajero sin que te vean Y el mensajero es El del medio, será Vale, y no me ve nadie, ¿no? De hecho, no se han enterado ni sus compañeros Y ahí está Evento multitudinario completado Vale, ya apareció la siguiente misión de Jacob La haremos en el próximo episodio Vamos a ver cómo se llama A ver si nos da alguna pista De si queda mucho o poco de este tipo Porque, joder Espero que de secuestrar no me quede más misiones, tío Porque estoy harto ya O sea, ¿tanto cuesta subir ahí? Vamos, tira para arriba Bueno, que lo dejamos aquí Vamos a ver el mapa Cómo se llama, como digo Ahora sí, siguen siendo aquí las misiones Juegos y diversión Y nos dan el puño americano Amor de cobre Suena bastante bien Y nada, lo que decía Lo dejamos aquí En el próximo episodio Continuamos Y si os está gustando Os agradece que botéis el vídeo Un me gusta, un favorito Un comentario Esas cosillas siempre os agradece Un saludo Y hasta la próxima Adiós